Yo solo quería que me llevaras a bailar Yo solo quería que me llevaras a bailar Y que me hablaras de la vida, de lo malo y lo bueno quizás Yo solo quería que me llevaras a bailar Yo solo buscaba melodías para escapar Yo solo buscaba melodías para escapar Y que me hablaras de la mente, de lo malo y lo bueno quizás Yo solo buscaba melodías para escapar Y que me llevaras a bailar Y que me llevaras a bailar Y que me llevaras a bailar Yo solo quería que me llevaras a bailar Yo solo quería que me llevaras a bailar Y 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 que me llevará a bailar Y que me llevaras a bailar Yo solo quería que me llevaras a vender Yo solo quería que me llevaras a vender Porque todo se termina De algún modo, un beso de esfuerzo Yo solo quería que me llevaras a vender 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 Yo solo quería que me llevaras a vender